En el caso de transportación del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, nuestros oficiales ya están dando respuesta. Con relación a ese caso, después de haber realizado los levantamientos del lugar en la escena del crimen, haber hecho un levantamiento de las cámaras del entorno, así como la obtención de algunas evidencias físicas y testimoniales de personas que presenciaron el hecho. Nuestros oficiales identificaron como los perpetradores de ese hecho a unos tales Kitty Poe y a un tal Junior, que siguiendo con la investigación, se determinó que nombrado Kitty Poe responde al nombre de Elvin Acona Olivo y que Junior responde al nombre de Ángel Gabriel Mejía Camilo Jardia Junior, ambos residentes en Buenos Aires de Herrera. Después de un arduo trabajo de investigación, nuestros oficiales apresaron en la noche de anoche al nombrado Elvin Acona Olivo en el municipio de Constanza, provincia de La Vega, y que él mismo admite haber participado junto a Ángel Gabriel Mejía Camilo, que le dio a Ángel Junior prófugo en este hecho. Él admite que ese día ellos decidieron salir a robar, a atracar una motocicleta baja platina y que la vieron en el lugar de los hechos, se le abalanzaron al motoconchista que llevaba la motocicleta y que fue en esa ocasión, cuando ellos lo jalaron por el chaleco que él llevaba en motoconchista, él perdió el equilibrio, se cayó y el señor Amparo fue en su auxilio. Fue ahí cuando Junior le realizó tres disparos alcanzándolo. Él cayó al pavimento y ellos aprovecharon para quitarle una pistola 380 que no ha sido recuperada aún. Dentro de los allanamientos y pesquisas que se hicieron nuestros oficiales, además de obtener la motocicleta en la que ellos perpetraron.